En una conexión VarioScout internacional, global. Exactamente, y bueno, durante los últimos 2-3 días confirmamos una entrevista con un grupo de amigos del Movimiento Scout, que ellos son de Talca, de un grupo que se llama Nuestra Señora de la Paz. Exacto, y ellos tienen un... bueno, suben videos. Claro, suben videos, son youtubers, digamos, hace un tiempo, porque bueno, tienen bastante tráfico, bastante visitas, suscriptores, y eso me pareció importante porque en el fondo eso es lo que la llevo últimamente, hemos entrevistado ya a varias personas que suben videos de distintos lugares, que están metidas en las redes sociales, en Instagram, en YouTube, bueno, en distintas plataformas. Bueno, de hecho, ellos son cuartel scout y suben bastantes videos relacionados con dinámicas, con cantos, la expresión scout, la expresión juvenil, que es bien interesante, y termina siendo tutoriales en cierta medida, que uno puede revisar y sacar ideas para canciones con la unidad, durante una excursión, por ejemplo, o en una reunión normal de un sábado para compartir con otras unidades, es bien interesante, porque muestran aplausos, danzas, juegos scout también, y vamos a conversar con ellos un ratito más. Oye, y imagínate, en poco tiempo que llevan, ya tienen 1624 suscriptores y una cantidad no menor de 38 videos, videos que duran entre 2, 3, 4 minutos, y que bueno, tienen comentarios, tienen harta, como tú dices, una biblioteca de canciones, de danzas, así que ahí... Es bien interesante, yo estuve revisando durante la semana para que cuando conversamos con ellos, y les preguntando cómo es todo esto de que van haciendo sus videos, y muestran incluso al final de algunos videos, lo que no se vio. Y cuando se equivocan, y como lo repites, bien entretenido, porque además da cuenta de un trabajo en equipo que no es menor, nosotros lo sabemos, y llevamos 12 años experimentando en esas plataformas, y realizando producción de difusión del movimiento Yay Scout, y realizar videos no es fácil, y requiere una preparación, luego de la grabación, el tiempo de edición, y bueno, ellos son del grupo Nuestra Señora de la Paz, Cuartel Scout, y vamos a conversar un rato más con ellos. Oye, y son 3, Bayron Cruz y José Ignacio Cáceres, que nos enviaron esta foto, que nosotros estuvimos dando la vuelta en las redes sociales. Está bien interesante, bien. Sí, ahí se la jugaron, así que muchas gracias Bayron y José Ignacio Cáceres, y también, mencionaba Bayron, me decía, Denis Cabrera, que ella también es parte del equipo de Cuartel Scout, y me imagino que mucha gente también del grupo Nuestra Señora de la Paz, de allá de Talca. Sí, oye, fueron bien ingeniosos ahí con este letrero que hicieron, bien, bien. O sea, da cuenta de que están embalados, como se diría en buen chileno. Saludamos a nuestros amigos que a lo mejor no entienden alguna de las palabras, porque hablamos español, pero no es mucho argentino. Un saludo a nuestros amigos de Radio Cudú de Argentina, que a esta hora también comparten nuestro programa para toda Argentina, y por supuesto para todo el mundo. Estamos en internet, desde Chile para el mundo. Bueno, hace un par de días también estuve escuchando esa radio, que nos retransmite, para también tener una idea, y justamente escuchaba un acento chileno. Había también gente invitada de acá. Así que agradecer a la radio, que este año es Radio Cudú, que nos retransmite el programa de 19 a 20 horas, horario de Chile. Claro. Oye, es bien interesante la propuesta de Radio Cudú, porque ellos cuando conversábamos con, bueno, en directo desde Argentina, nos contaban que ellos como plataforma medial, no solamente han incorporado la radio, sino que también videos, el trabajo en redes sociales, la transmisión de diversos eventos y actividades. Y es bien interesante, porque ellos pudieron en Scout Argentina, en la sede nacional que está en Buenos Aires, instalar el estudio de radio. Y no es menor, porque desde allí transmiten los programas que tienen que ver netamente con Scout, pero también han realizado una alianza muy interesante con otras organizaciones sociales, culturales y solidarias, para dar cuenta de que el movimiento Guía y Scout no solamente se vive al interior de los grupos, sino que también en otras organizaciones que comparten valores en común. Y eso es súper importante, y algo de destacar, del trabajo que hace Cudú en Argentina. Un saludo cariñoso a todos ellos. Mauricio. Parece que pudimos conectar Skype, que es Radio UC, y tenemos al aire ya a nuestros amigos de Cuartel Scout, Byron Cruz. ¿Aló? Hola. Ya era ahí. Aló, Byron, ahí te escuchamos. Hola. ¿Cómo están? ¿Estás tú con Denis Cabrera y con José Ignacio Cáceres? Sí. Es un honor para nosotros estar en Patioscout.cl. Vive el movimiento. ¡Vive el movimiento! Excelente, muy bien. Qué bueno. Oye, sí, eso estuvimos nosotros hablando a través de YouTube y de ahí de sus plataformas. Conseguí el mail, conseguí la forma de poder contactarnos con ustedes. Y, bueno, cuéntenos un poco cómo nació esta idea, que me imagino no es de tres personas, quizás la compone un grupito más del grupo Nuestra Señora de la Paz. Sí, en realidad la idea nació de que siempre nosotros en el grupo, durante el año, hacemos un cancionero, pero escrito. Ya. Entonces, nunca la idea se iba terminando bien o la melodía de las canciones se iba perdiendo. Entonces, decidimos hacer videos como ahora todos los niños son más audiovisual y así no perder las melodías de las canciones. Oye, súper interesante. Muchos grupos al año o por semestre van sacando estos cancioneros que son bien importantes para mantener la tradición de la expresión, de la música, del canto, de las danzas, de los aplausos. Y lo que tú dices es, claro, cuando uno toma un cancionero y no sabe el ritmo de la canción, no sabe cómo cantarla, ahí queda, y pasa. Pero el que ustedes hayan hecho este registro para, en cierta medida, como tutorial, va un pasito más allá. Y como idea, es bien interesante, porque además ustedes de enseñarla, de cantarla, ponen la letra, estilo casi que karaoke. Sí. Y eso es súper bueno. ¿Cómo se les ocurrió? Claro, si bien ustedes vieron esta necesidad, ¿cómo se les ocurrió decir, oye, ya, ok, organicémonos? ¿Cómo surgió? ¿Quién escribió? ¿Qué les hicieron participar? En realidad, los videos siempre son entre el grupo, porque entre nuestro propio grupo, le pedimos a los niños que participen, y ellos les encanta el canal. Ya. Así que siempre están dispuestos a participar. Y la idea de subtitular los videos es porque muchas veces, cuando nosotros buscamos dinámica, por ejemplo, los dirigentes de Scout siempre andan buscando llevar una dinámica nueva al grupo, a su grupo. Claro. Pero siempre pasa que no está bien la letra o no se explica bien cómo se hace la danza o la dinámica. Entonces, el subtitular es como ya un pasito más de ayuda a los que ven los videos. Claro, y sobre todo a nosotros, los chilenos, que en Latinoamérica tenemos como la pronunciación no tan buena, por lo tanto, los subtítulos son muy necesarios. El hablamiento. El hablamiento. No, y además que se da, bueno, ustedes son de Talca, y las versiones de una canción en Talca no es la misma que en Santiago, no es la misma que Arica, que Concepción. Entonces, también una forma de unificar es ya entregar un aporte concreto, como un video, que uno pueda aprendérselo, porque pasa cuando hay un evento, ya sale alguien cantando una versión y el otro queda así como, ah, yo no me la sabía así, entonces no es así. Pero al final son distintas versiones. Sí, en realidad siempre pensamos en hacer la versión de nuestro grupo. Claro. Porque sabemos que puede ser la misma canción en otro grupo, pero la melodía puede cambiar, variar un poco, y eso va a pasar siempre, porque es como el teléfono roto, que siempre las canciones van mutando un poco. Claro. Pero nosotros ponemos nuestra versión. Oye, ¿este proyecto cómo surge? ¿Surge desde el equipo de dirigentes, desde un grupo de beneficiarios, de una unidad en particular? Nacho, creo. El inicio del cuartel, más que nada, partió desde otro blog, aparte, pero que va todo en conjunto. Ya. Partió desde el blog de La Paz, el cual lo componemos Byron, yo, Luchín y Gonzalo. Ya. Con Denise, y también de repente se van invitando a beneficiarios, a dirigentes dentro del mismo grupo. El humor, el otro. Y el blog de La Paz, ¿de qué? ¿Cuál es el tema? Digamos, más o menos, ¿qué suben? El otro canal fue primero, está como hace cuatro años. Y en el otro canal subimos temas de humor. Solo en Scouts. Situaciones de Scouts que ocurren, nosotros las actuamos. Hacemos actos sketch. Ah, ok, ya. Sí, o sea, de hecho, perdón, se ven bien histriónicos todos los que participan en los videos. Yo estuve revisando. ¡Es caos, pozo, es caos! O sea, exacto, es que eso iba. El que los más pequeños vean que ustedes son capaces de pararse ante una cámara, de recrear algo, de actuar finalmente, con creatividad, con alegría, va contagiando, y va contagiando buena onda. Y yo creo que al final esa es la idea también, un poco del aporte que ustedes están haciendo de estos videos, de estas series que van realizando. Claro, nosotros, por ejemplo, hemos visto los otros canales, que por ejemplo, vemos Travesía Scout, también Patio Scout, ustedes, y hemos visto siempre como que los niños han sido un poco así como muy cuadrados en hacer la dinámica y todo. Entonces, la idea de nosotros es ser más naturales. Por ejemplo, cuando vamos a grabar una dinámica, casi siempre es nueva, entonces, todo lo que pasa en esa grabación es punta en. Claro, bien. Oye, ¿y de dónde vas sacando el repertorio? Porque tienen un repertorio bastante grande. Estas son las canciones que nosotros tenemos. ¿Ya? Son alrededor, solo las de nuestro grupo, más de 7. Entre dinámicas, canciones de caminata, canciones para comer, ecos. Y le vamos agregando ahora, ya que van comentando los videos scout de otros países, por ejemplo, Paraguay, Nicaragua, harto, nosotros los chateamos y nos compartimos otras canciones. Entonces, así vamos llevando nuevas canciones al grupo y grabando canciones que no se conocen aquí. Bueno, veo que así en el ranking, puse en YouTube, en su canal, ordenar por las más populares, y está el limón, la viejecita y por el riel. Esas son como los tres primeros lugares. Los hits que tienen ustedes, Cuartel Scout. Los award del padre no sé cuánto, el tremendo título que hicieron para elegir a los mejores de campamento. Vi un video de así. Son parte del blog. Eso es parte del blog. O sea, lo que son las historias como sketch son del blog. Y lo que tiene que ver con dinámicas, con expresión, es parte del trabajo que ustedes hacen como Cuartel Scout. Cuartel Scout. Muy bien. ¿Y cómo el tema de la selección de las canciones? Que dicen, ya, esta semana vamos a ir con esta y no con otra. No sé, ¿cómo se la juegan ahí? O ¿quiénes van a participar en los videos, cantando? Hay como un orden, la graban varias veces. ¿Cómo opera eso? No, siempre pedimos permiso, obviamente, a los responsables de cada unidad. Ya. Para poder grabar, porque todos los sábados tienen también un programa. Exacto. Así que nosotros pedimos permiso y los niños siempre quieren participar. Claro. Oye, ¿y ustedes en qué unidad están? Bueno, ¿la Denise? Sí, yo estoy en el clan, yo soy caminante. Ya. Yo ahora estoy de dirigente, de caminante. Ya. Yo estoy de la manada San Francisco así, soy K. Ya. Ok, ese es como un poco el... Ustedes son... Y en el tema de la edición de los videos, que es el 50% del trabajo. A eso lo hago yo, el Bayron. Bayron. Ya. Sí. Entonces ahí es como para que vean la mano de Bayron en los videos, ahí está la edición. Lo pasamos cortando, subtitulando. Claro, que no es menor, porque al final, para poder grabar el video, ustedes antes se ponen de acuerdo, cómo lo van a hacer, dónde van a poner la cámara, quién va a grabar, y después todo ese material, que es mucho más largo de lo que solamente queda en el video final, hay que trabajarlo. Es que en realidad, por ejemplo, un video de 6 minutos, a nosotros nos cuesta desde las 9 de la mañana aproximadamente, como hasta las 6, 5 de la tarde. O sea, están todo el día en eso. Sí, y aparte nos gusta, nos motiva, nos gusta ver, por ejemplo, los niños losados que te reconozcan o que... Recuerdan una parte del video. Sí, pues están todo el día, por ejemplo, diciéndote, ¡ay! ¿Te acordás de esa parte? La parte, la parte del video. Entonces, es algo grato ver que los niños lo pasan bien y disfrutan con eso. Yo creo que es como el pago que nosotros tenemos de ellos. Oye, y eso... Es del blog. Ya. Del humor. El de humor. Porque ahí salen, básicamente, todos los del grupo. O la idea es que salgan la mayor cantidad de personas posible. Sí, siempre tenemos invitados nuevos, dirigentes también, beneficiarios. Claro, nosotros... Y eso cuesta más hacerlo. Igual ahí subimos videos cada harto tiempo, a veces, un mes, dos meses, porque cuesta harto editarlo y también grabar, puede estar harta hora. En cambio, el de las canciones es más fácil. Ah, ok. Bueno, nosotros hace... Ya a ver, fue a principios de mayo, estuvimos con también un profesor de educación física que también sube videos de juegos, y claro, nosotros nos llamó la atención porque mucho de eso tenía que ver con lo que nosotros hacemos los fines de semana, son dinámicas, cosas muy entretenidas que él proponía. Y lo tuvimos acá en una entrevista así igual que ahora. Y nos mencionaba que cuando él grababa, porque él graba con sus niños en su colegio, allá en Temuco, cada vez que él va subiendo videos, los chicos se van arreglando mejor, la presentación personal, no sé, de alguna manera el tema así como de no salir de cualquier manera los videos. ¿Cómo le ocurre eso a usted en su grupo? ¿Les pasa eso? No, es siempre espontáneo. Ah, ya no, no hay como una, así como, oye, tú te veis mal, anda a arreglarte, algo así. No, no, súper espontáneo. Siempre nos distingue el que estamos acompañando. Oye, y a propósito de lo que mencionabas tú, el tema de los videos que suben del Blog de la Paz, que son más producidos, más largos también y que involucran, claro, un trabajo mayor. Por otro lado está el trabajo que tiene que ver con el cuartel y que en ese sentido apunta a dinámicas, a expresión, a canciones, etc. ¿Ustedes tienen alguna peridosidad para ir subiendo este repertorio? ¿Han logrado ordenarse en cierta medida para que sus seguidores sepan ya a tal día aparece un video nuevo o van subiendo en la medida que es posible? Bueno, cuando hicimos la página de Facebook, pusimos que íbamos a subir todos los viernes. Ya. Pero, no, a veces hemos subido más periódico que eso. O a veces menos. Sí. Pero siempre tratamos de ser constantes. Por ejemplo, en la semana tirar un video de alguna dinámica. O sea, por lo menos uno a la semana. Sí. En el cuartel. En el cuartel. En el blog, no tanto. Y también nos reclaman por eso porque igual nos ven en el blog. Bueno, vamos a hacer, vamos a tener la posibilidad la próxima semana, vamos a hacer una mini selección de algunas de sus canciones para también difundirla la próxima semana y darle un poquito de vuelta a su canal, ¿les parece? Vale, muy bacán. Ahí ponemos las canciones. Claro, y tenemos que, como, vamos a escuchar varias, como para decir, ay, mira, esta. Hacer un mix de canciones. Un pequeño mix, así como de introducción de sus canciones. Ah, estamos haciendo algo nuevo ahora. Estamos grabando las canciones antiguas de los escados. Bueno, mira, cuando tengan todo ese material, por supuesto que bienvenido. Y a nivel profesional, o sea, con un estudio. Gracias a Michel, que es uno de los escados de viejas escuelas de nuestro grupo. Ah, ya. Y nosotros grabamos canciones como Send a Scout, la más viejita. Ya. La vamos a recuperar porque igual su valor educativo era bien fuerte. Sí, oye, es bien importante eso. Sí, genial. De hecho, hace algunas semanas conversábamos con integrantes del grupo Ya No Tocamos, que también están realizando un trabajo similar. De hecho, este domingo van a realizar una presentación exclusiva, un recital en la SCD de Plaza de Espucio. Se van a presentar allí con un espectáculo que van a tener grandes éxitos de la música Scout. O sea, todo destinado solamente a la música Scout con sus versiones, con los instrumentos que ellos trabajan. Y además mencionaban que íbamos a poder escuchar y disfrutar de algunas sorpresas de canciones también del repertorio antiguo que ellos están rescatando, buscando y adaptando a la modernidad de la música actual. Así que súper bien. Y felicitaciones, chiquillos, por este trabajo. Que sigan adelante y que nosotros aquí vamos a estar atentos para poder, cuando tengan las canciones y complementar la música que nosotros ponemos acá en el programa, sumar también este aporte que ustedes hacen al movimiento Guía de Scout. Así que muy bien, Cuartel Scout. Esa es la idea. Muchas gracias por la oportunidad a PatelScout.cl. ¡Vive el movimiento! Muy bien. Oye, mira, está buena esa voz. Vamos a hacer un casting de nuevas voces. Oye, y si en algún momento ustedes viajan a Santiago, vienen acá, bueno, lo estudios están, son bienvenidos. Vengan acá y conversamos de lo que estén haciendo en en ese momento. Ya, pues, muchas gracias. Listo, que les vaya súper. Oye, y si les gustó esto, no sé qué, comenten. Buena casa. ¿Cómo es esa parte final? Compártelo, comentenlo, denle me gusta, suscríbanse y... Buena casa. Muy bien. Chao, chiquillos. Que les vaya súper. Un abrazo. Chao, muchas gracias. Buena casa. Oye, muy bien. Excelente el proyecto que están teniendo estos chiquillos de Talca. Una iniciativa bien interesante que complementa varias que se han ido dando en distintos lugares del mundo. También hay otros países que van haciendo esto. Pero ellos han sido bien constantes en este último tiempo. Y ojalá que se mantengan así, pues. Y bueno, y de todos modos, es un aporte a la gran variedad de oferta artística de expresión. Gracias.